El 27 de octubre de 1995 se conmemoró el Bicentenario del Tratado de San Lorenzo, también conocido como Tratado de Pinckney. Este acuerdo estableció el paralelo trigésimo primero como una frontera internacional de 382 millas entre los Estados Unidos y la Florida occidental española. Ese documento firmado por Thomas Pinckney, el ministro estadounidense en Gran Bretaña en 1795, inició más de 60 años de feroz, sangriento y destructivo conflicto entre los Estados Unidos y la nación Crick. También, marcó el comienzo del fin del imperio español en América del Norte al ceder el control sobre el Mississippi y al entregar los puestos estratégicos al norte del paralelo trigésimo primero y al este de ese mismo río. Cuando Bernardo de Galvez reconquistó Pensacola en 1781, el dominio británico en la Florida occidental llegó a su fin y el Golfo de México volvió a ser un mare nostrum español. Sin embargo, mantenerlo así era otra cosa, ya que la joven e inquieta nación del norte tenía una mentalidad expansionista. Los Tratados de París de 1783 dejaron mucho que discutir, ya que no habían especificado un límite norte claro para la Florida occidental. Las reclamaciones contradictorias dejaron una enorme área de tierra en disputa. Estados Unidos sólo argumentó que Gran Bretaña le había cedido toda el área al este del río Mississippi, cuya libre navegación le había dado también, al norte de Florida y al sur de Canadá. Y consideraba que la frontera norte de Florida occidental se encontraba cerca del Golfo, a lo largo del paralelo 31 latitud norte. Una línea que los británicos trazaron en 1763 para separar su provincia de Florida occidental de la Reserva India. España, sin embargo, contraargumentó que Gran Bretaña le había cedido toda la Florida occidental y que la frontera de ésta era el paralelo 32 grados y 28 minutos latitud norte, tal como fue modificada por los británicos en 1764. Al mismo tiempo, España se opuso a la libre navegación del Mississippi porque Gran Bretaña ni Estados Unidos eran dueños de todo el curso del río. España se sostenía también en su derecho de conquista. Ella había conquistado Florida occidental antes de terminar la guerra y por lo tanto el rey de Gran Bretaña no podía ceder a algo que ya no era suyo. España extendería sus reclamaciones tan al norte como el río Tennessee y río arriba del Mississippi hasta la desembocadura del río Ohio. Reclamaciones basadas en el apoyo de las naciones indias que vivían en esa zona. Estos indios objetaron que ellos habían sido aliados del rey británico pero nunca sus súbditos. Ellos como naciones independientes podían elegir a quién seguir, a pesar de estos sólidos argumentos. España inundada por un mar de dificultades en todo su vasto imperio, carecía de mano de obra y recursos para hacer algo más que establecer guarniciones militares en Móvil, Balaxi, Pensacola, San Marcos de Apalache y San Agustín. Entre esos puestos costeros, los indios controlaban la mayor parte del territorio. Con el advenimiento de la paz, España cerró la parte baja del río Mississippi al comercio estadounidense a principios de 1784, provocando una conmoción y amargas protestas e incluso amenazas de guerra por parte de algunos estadounidenses. El Congreso envió a John Jay a Madrid para conseguir las condiciones para abrir el Mississippi a los americanos. Sin embargo, Gardoki llegó a Nueva York en junio de 1785 y poco después comenzaron las negociaciones del Tratado Hispano-Estadounidense. Un año de diplomacia dio como resultado que los embajadores firmaran un acuerdo que ignoraba el problema del Mississippi a cambio de ventajas comerciales que beneficiaban al noreste, el Tratado Jay Gardoki. España estaba dispuesta a otorgar a Estados Unidos el derecho a comerciar con los puertos hispanoamericanos. Un comercio que Estados Unidos había disfrutado durante la guerra y había proporcionado dinero en efectivo para las exportaciones estadounidenses. Sin embargo, los líderes de Virginia, James Madison y James Monroe, se opusieron al Tratado y el Congreso no lo ratificó, la cuestión se prolongaría durante 10 años más. El Congreso también reclamó tierras en el oeste que aún estaban ocupadas por los británicos y los españoles, pero no pudo desafiar por la fuerza a esas naciones por el control de la tierra. Una de las claves de la defensa española de Luisiana y la Florida occidental era la presencia de 20.000 indios cuya amistad y apoyo determinaría quién controlaría la zona. Gobernadores y comandantes españoles firmaron varios tratados con estos indios entre 1784 y 1802. Básicamente, había dos tipos de tratados. Las alianzas defensivas para la protección mutua contra extranjeros. Y los tratados que serían pequeños trozos de territorio en los que España erigía fortificaciones y almacenes desde donde abastecer a los indios de productos comerciales. El primer tratado fue el resultado de una iniciativa india. Alexander Magillabray, hijo de un comerciante escocés y de una prominente Crick, escribió al comandante de Pensacola en nombre de los talapuche de la nación Crick, solicitando la protección española para las tierras indias frente a la oleada de hombres de la frontera estadounidenses que ya cruzaban las montañas hacia las tierras de caza de la tribu. El congreso de Pensacola tuvo lugar del 30 de mayo al 1 de junio de 1784. Magillabray representaba a los indios. Y España estuvo representada por el gobernador general en funciones Esteban Rodríguez Miró, Martín Navarro, intendente de Nueva Orleans, y el coronel Arturo O'Neill, comandante de Pensacola. Trece artículos fueron discutidos sucesivamente y los jefes de los Eguani y Talapuche estuvieron de acuerdo en aceptarlos todos. El tratado firmado el 1 de junio estableció una alianza defensiva entre España y estos indios, que se comprometieron a mantener una paz inviolable y fidelidad hacia España y con otras tribus. Prometieron sacrificar sus vidas para defender el territorio español si se les pedía y a obedecer las órdenes y reglamentos españoles. No se permitiría en sus pueblos a ningún extraño que instara a atacar a España, y si aparecía alguno, debía ser arrestado y enviado a Pensacola bajo guardia. A cambio, España prometió proporcionar bienes comerciales de buena calidad a precios moderados y establecer un calendario escrito de cuantas pieles se necesitarían por artículos como telas, mosquetes, hachas y otras herramientas. España también acordó proteger y garantizar las tierras de la tribu Crick contra la invasión de Georgia, siempre que estas tierras estuvieran dentro de los límites reclamados por España. Como resultado de la conferencia de Pensacola, McGillivray fue nombrado comisionado español para los talapuches con un estipendio anual de 600 dólares. Ocho jefes talapuches recibieron grandes medallas, mientras que las pequeñas medallas fueron entregadas a otros seis jefes. Los indios fueron generosamente provistos de pólvora, ron y provisiones para el viaje de vuelta de 10 días a sus pueblos. Un resultado de gran alcance. El tratado de Pensacola supuso la decisión de cambiar el tradicional exclusivismo comercial de España y permitir a una empresa no española, la William Panton, Leslie & Company, tuviera el monopolio del comercio con los indios. McGillivray había señalado que sin un cierto suministro de mercancía comercial de calidad, España no podría mantener la amistad de los indios. Antes la competencia era insuficiente, teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. En 1785 España otorgó a la compañía derechos exclusivos para comerciar con la nación Creek y en 1788 la concesión se amplió para incluir el comercio con chatas y chicasas. A partir de entonces, en parte a través de su asociación con los intereses comerciales de Alexander McGillivray, el alcance comercial de la compañía se expandió a Louisiana, Arkansas y Texas. Los socios tenían una gran antipatía por los Estados Unidos y usaron su influencia con los indios para promover las reclamaciones territoriales españolas y para alentarlos a resistir a los colonos, anglos y los intentos de los Estados Unidos de adquirir tierras de las tribus. Miró se sintió satisfecho por la exitosa conclusión del primer tratado de su administración y escribió. He concluido el congreso de Pensacola con la nación Talapuche, cuya amistad queda bien establecida por medio de los trece artículos de la convención. Pero Miró no se conformaba con dormirse en los laureles. Su siguiente paso era ganar a los demás indios del sur para España y su destino era móvil. Tres naciones indias estuvieron representadas en las negociaciones de móvil, los alibamones, los chatas y los chicazas por lo tanto, no hubo un tratado de móvil sino tres. Las primeras reuniones se celebraron entre los tres negociadores españoles españoles Miró, Navarro y el teniente coronel Enrique Legalo Agrimarest, el comandante del fuerte Carlota de Móvil, y las delegaciones que representaban a los alibamones y chicazas. Miró se sorprendió al ver el gran contingente de esta última tribu que había sido hostil a España durante la revolución americana. El 21 de junio de 1784 comenzaron los festejos. Los chicazas parecían solemnes, pero los alibamones bailaban el calumet y parecían bastante alegres por el contrario. He convocado a las dos naciones para que hablen juntos y demuestren que el español no habla con duplicidad, como podría haber parecido si os hubiera llamado por separado. Os hablo como un padre a sus hijos. Se intercambiaron los habituales discursos floridos. Después de lo cual los delegados se pusieron a trabajar y discutieron los mismos artículos que los talapuches habían acordado en Pensacola. El 23 de junio de 1784 se firmó el tratado en nombre de los diez jefes de los alibamones que eran representados, por Pedro Luján, y por Simón Favre, el intérprete de las lenguas indígenas. Miró, Navarro y Grimarest firmaron en nombre de España. Se estableció un calendario similar al de la establecida para los talapuches. Los chicazas, que representaban a seis aldeas. También firmaron nueve artículos de acuerdo el 23 de junio, cuya esencia era la misma que la de los otros tratados. A continuación fue el turno de los chatas. Miró no estaba seguro si los chatas asistirían a las reuniones de móvil, y el 15 de abril de 1784, envió al capitán Juan de la Villeviuf a sus aldeas para conseguir apoyo para el Congreso. Los chatas estaban entre los indios más poderosos y bélicosos de Florida Occidental y a menudo estaban en guerra con los crics, chicazas e incluso con los cadas del oeste de Luisiana. Sería una victoria importante para Miró el incorporarlos a la red de alianzas de defensa. Así vio la llegada de 185 grandes y pequeños jefes y capitanes que representaban a 59 pueblos chata como una señal favorable. En el tratado firmado el 14 de julio de 1784 los chatas aceptaron los mismos artículos que los demás indios con una excepción. Insistieron en que se les entregaran provisiones adecuadas, cuando llegaran a Móvil o Nueva Orleans para comerciar. Miró aceptó de buen grado esta disposición y firmó el tratado con el Teniente Coronel Grimarest, Pedro Luján, comisionado español para los indios en el distrito de Móvil, y Simón Favre el intérprete de la lengua chata, firmaron en nombre de los 185 jefes y capitanes chata. Miró tenía motivos para estar orgulloso del trabajo realizado en Pensacola y Móvil. Por medios económicos, España había logrado lo que la diplomacia anterior no había conseguido. Erigir a las tribus indias del sur en una barrera entre los Estados Unidos y el imperio español en América del Norte. El costo en Móvil había sido sorprendentemente bajo. Del 16 de junio al 16 de julio, el intendente español había distribuido las siguientes provisiones a los chicazas, chatas y alivamones. 15 toneladas de pan, casi 7 toneladas de carne fresca. 1.277 libras de tocino, 27 toneladas de arroz, 14 toneladas de frijoles, 892 barriles de maíz y 71 botes de grasa de oso. Los indios se tomaban muy en serio sus obligaciones en virtud de los tratados, a veces demasiado. Cuando inmigrantes estadounidenses entraron en los valles de los ríos Tenso y Tom Bigby del distrito de Móvil, los guerreros Talapuche y Alivamón amenazaron con masacrarlos. Fue necesario que Miró advirtiera a McGillivray y a otros jefes que no hicieran daño a estos colonos porque se habían convertido en vasallos españoles. Al parecer, los indios no podían distinguir entre un colono angloamericano leal a España y otro leal a los Estados Unidos, para evitar el estallido de las hostilidades. El comandante de Móvil Vicente Folk y Juan ordenó la construcción del Fuerte San Esteban de Tombeck B en el río Tom Bigby como muestra del poderío español y de la determinación de proteger los asentamientos. Música 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 Música